Coronavirus, juicio del Dios que hizo los cielos y la tierra para los hombres por el pecado y la maldad, la homosexualidad, el lesbianismo y muchos pecados más que el hombre está haciendo en la presencia de Dios La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro ¡Arrepiéntanse!